Confieso que realmente este taller fue mi regalo de cumpleaños y esa decisión la tomé entre irme a un paseo o ir a este taller y siento que definitivamente fue la mejor decisión. Aprendí realmente que cuando las acciones que uno ejecuta en su vida trascienden y hacen felices a otras personas, realmente uno vive con el corazón y vive mucho más feliz. El programa superó ampliamente mis expectativas. El título creo que es insuficiente para lo que uno vive aquí y para todo lo que uno puede ganar aquí. Realmente se cumplieron todas las expectativas, particularmente una que quizá coincide con esta época de mi vida, es que me disfruté de esta experiencia desde el primer minuto hasta el último. La verdad yo venía en busca superficialmente de conocer una herramienta, venía como buscando la luz fuera de mí y lo que me llevo es que encontré la luz dentro de mí y dentro de cada uno de ustedes. De verdad el poder de la transformación está dentro de cada uno de nosotros. Y realmente es algo muy sencillo, es solamente hacer el clic, pero aprender a conectarse con esto que tenemos adentro. Y creo que esto no se logra si uno no pasa por una experiencia como esta. Me llevo una filosofía de vida bien importante que me va a ayudar a nutrirme lo que yo he encontrado, y seguir como reencontrándome, igual lo decía. Yo estoy convencida que en la medida en que uno cambie, propiciar cambio de los otros. Venía con la idea de un curso, de una formación mucho más desde acá, pero la conexión fue desde acá y creo que eso es importante y quiero celebrar la conciencia. Salgo con una energía distinta, con un poder de ver que es posible la autotransformación para poder también transformar a otros y no solamente a otros, sino ir más allá. Yo me voy con una claridad absoluta de lo que quiero hacer, de lo que siento hacer y de cómo puedo contribuir efectivamente a que mi empresa cumpla eso. Mi empresa tiene eso en su mente, cumplir sueños de la gente. No estamos aquí por coincidencia, sino quizás por una diocidencia de trabajar por nosotros y para el mundo. El mundo hoy pide resultados, dinero, caja, pero para poder movilizar todo eso y retorno de inversiones, necesitamos movilizarnos nosotros desde adentro para movilizar los demás que están a cargo nuestro, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros colaboradores. Y hoy hemos sido elegidos para hacerlo y me voy con la fuerza de esa transformación. Fueron cuatro días muy valiosos, de mucho crecimiento, de mucha concientización. Por lo menos yo me voy con una ganancia enorme que la siento así como una visión sistémica, pero desde el alma. Lo que me llevo de aquí es una idea más clara del espectro que cargo adentro de mí como ser, ser humano, ser de servicio. Y me llevo en el corazón la idea de invitar amigos a tomar el taller. De verdad me sirvió mucho. Muchas gracias. De verdad la herramienta tiene una aplicabilidad extraordinaria para transformar. Esto no es simplemente una herramienta que pueda verse como allá, como lejos. Es algo que podemos aterrizar. Y nos da nosotros los de gestión humana una fuerza enorme para mostrar todo lo que hacemos, cuánto se ve en producción, en caja, en recursos, en eficiencia, en operación para las compañías. Esto no es un canto a la bandera, esto es algo que realmente se puede operacionalizar y volverse real.